De colores, de colores se visten los campos en la primavera. De colores, de colores son los pajarillos que vienen de afuera. De colores, de colores son el arcovíris que creemos los sí. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. All die Farben, all die Farben der Blumen und Bäume auf Wiesen und Feldern. All die Farben, all die Farben der Frügel und Falter in Gärten und Wäldern. All die Farben, all die Farben von Regenbogen, von Sonne und Stern. Ach, wie hab ich all die bunten Farben, all die bunten Farben, wie hab ich sie gern. Ach, wie hab ich all die bunten Farben, all die bunten Farben, wie hab ich sie gern. All die Farben, all die Farben, all die bunten Farben, wie hab ich sie gern. ¡Jiii! Jiii! Jiii! La gallina, la gallina con la cara, 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 cara. ¡Jiii! Jiii! Los bollelos son de pío, 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 pí. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. ¡Gracias! ¡Gracias! Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. ¡Sí, sí!